Yanela del Río Chávez denunció públicamente a un taxista, según indica, ella lo abordó en la Avenida América para dirigirse a Florencia de Mora y tras realizar un recorrido en este distrito le pagó una suma determinada, esperando recibir un vuelto, pero el conductor ya se había retirado del lugar. Del Open Plaza me dirijo hacia Parque Santa Rosa de Florencia de Mora. Yo le digo al joven, porque es César Yampier Rujel Morán, le digo joven, vamos a Parque Santa Rosa de Florencia de Mora para retirar de mi tarjeta de Banco de la Nación y yo le voy a cancelar. Le digo vamos a Policlínico, pero yo te ofrezco un sol. Dime tú, si puedes, sí me dice. Nos vamos, pero el servicio técnico estaba cerrado. Vamos a 20 de junio, cerrado igual, pero un sol te ofrezco. Hasta ahí eran dos soles más, la carrera del Open a Parque Santa Rosa, ahí sí fue mi error no decirle. Entonces le digo espérame por favor. Por ejemplo, acá es el servicio técnico y él me espera al frente. Entonces él se va a los cinco minutos. Y aunque el monto de dinero es mínimo, lo que cuestiona es la actitud del hombre del volante. Asegura haber intentado comunicarse con él, pero este solo le habría dado una respuesta negativa. Entonces yo le he llamado del celular del chico, no contestó mensaje WhatsApp, no contestó de mi WhatsApp. Igual me bloqueó de mi hermano, igual lo bloqueó de llamadas, me ha bloqueado de llamadas. Tengo la captura de mensaje donde, según él, dice que me ha paseado por todo Florencia. Yo estoy transmitiendo esto porque en repetidas ocasiones te dije que ya pesa un número. Tú no quisiste. Y ahorita en la comisaría, para concluir, es a partir de 400 soles que es la denuncia por hurto. Nos comunicamos con el conductor en cuestión, quien efectivamente aseguró haber hecho el recorrido que la denunciante informa, pero que por el tiempo y lugares a los que la llevó y el dinero ya cubrió todo el servicio, señaló el taxista. Me hizo pasear todo Florencia de Mora. Incluso me llevó a buscar cuarto, que ni yo le pedí cuarto, y ella me dice que vamos a buscar un cuarto. Yo sin conocerla, que quería que alquilar un cuarto y todo lo demás. Yo corrí con mi carrera. Ella me dijo que me iba a pagar 22 soles. Yo corrí con mi carrera. Quería que la lleve a tal sitio, tal sitio, tal sitio. Yo la llevé. La llevé a buscar un técnico para su celular. No encontramos. Nos fuimos a otro técnico. No encontramos. Luego nos fuimos a ver el tema del cuarto, te lo digo. Bueno, lo encontramos, pero yo no quise. Luego nos regresamos a buscar el técnico de, ¿cómo se llama? El celular. Bueno, lo encontramos. Y bueno, ahí terminó mi carrera y yo la dejé ahí. El denunciante espera que a otras personas no le suceda lo mismo que a ella y pide al conductor ser responsable con los usuarios.